¿Qué horas son mi corazón? Que hoy, mañana me gustas tú. Me gusta el rito, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Ya me siento. ¿Qué voy a hacer? Ya me siento. ¿Qué voy a hacer? Ya me siento. Te amas sonido. Me gusta la moto, me gusta la moto. Me gusta correr.